El avance, nuestra meta es de un millón. Llevamos hasta hoy, al mediodía, 214 mil 115 aceptados, al 21.5 por ciento. Este es el dato que diariamente se les va a ir proporcionando. Comercios son 131 mil 683, 61 por ciento. Talleres y fábricas que producen, 36 mil 681, 17 por ciento. Y toda la parte de servicios, 45 mil 751, 22 por ciento. Muy importante mencionar que además de los 214 mil 115 beneficiarios, se les pregunta cuántas personas dependen de su negocio, cuántos más trabajan en el negocio. Y se estaría protegiendo, nada más con este avance, 278 mil 791 empleos directos de estos negocios.